Charly, te escribo porque creo que si tengo que hablar contigo vomito. En serio, no puedo creer lo que me hiciste. Todo lo que construimos para ti no tuvo ningún valor. Estás vacía, perdida, muerta por dentro. ¿Hace cuánto que no nos vemos, eh? Diez años, ¿no? Diez años. Ahora soy una madre, nunca. Yo seré nunca, pero jamás seré madre. Prindo por eso. Hoy es un día muy importante. Se casa Diego, tu exnovio. También es mi exnovio. ¿Quién fue primero? Hola, ñaqui. No manches, hasta te ves mejor que antes. ¿Tú estás peda? Todavía no. El pasado es el pasado. Con el presente. Salud. Salud. Hola. Hola a Charly y Marcela. Es un alivio que quieras hablarme. ¿Qué te hace pensar que necesito tu ayuda, güey? ¿Quién es eso, güey? No se puede creer. Semejante cumbre de las Américas en el desayuno. Esto sí que son vacaciones, ¿no? ¿Me puedo sentar? De todo lo que nos pasó El día en que te conocí El día en que hubo Estás igual, linda. ¿Por qué no pasan los años, eh? Güey, gracias. La misma niña que conocí en ese café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!